Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral multó al Partido Verde Ecologista de México con 67.112.123 pesos por no retirar los denominados cine minutos. Es la primera vez que un partido político no solo no cumple con el acatamiento de una medida cautelar, sino que continúa realizando acciones adicionales en clara contraposición a las resoluciones de los órganos de este instituto. La Comisión de Quejas y Denuncias aumentó la sanción que en un principio sería de 37 millones por no suspender la difusión de cine minutos, retirar la propaganda fija y abstenerse de contratar propaganda considerada ilegal. Las medidas cautelares se cumplen o se cumplen. Que nadie pasa por alto las determinaciones del árbitro electoral. Que nadie juega con el INE. La consejera Adriana Favela adelantó que pedirá a la Contraloría que investigue a Carlos Ferrer, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por ocultar información e individualizar la sanción al Partido Verde. En la sesión extraordinaria, también multó a las empresas Cinemex y Cinépolis con 7 millones 10 mil pesos, ya que tampoco acataron la orden de suspender desde el 31 de diciembre la difusión de los promocionales Verde Si Cumple, Circo Sin Animales y Pena de Muerte a Secuestradores, entre otros. Se acreditó el elemento de reiteración de la infracción y rebeldía del partido, pues solo se limitó a sustituirla por propaganda similar. Además, se pidió a la Unidad Técnica de Fiscalización que investigue la contratación que hizo el Partido Verde a Grupo Raboxe, cuyo apoderado legal es Adrián Escobar, hermano de Arturo Escobar, diputado del mismo partido. Tras una ausencia de más de dos semanas, PRD, PT y Morena exigieron una sanción ejemplar. Es parte de ese grupo en el poder. Son los golpeadores del PRI y de Peña Nieto. El señor Escobar es eso, el porro de Peña Nieto. El Partido Verde continúa hasta este momento con una campaña de sobreexposición indebida en el presente proceso electoral. El partido verde recurrió a carteles para expresar su inconformidad, ya que aseguran que con la multa se le impone una mordaza. El PRI exigió investigar al Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí se comportaron como lo que representan, como negros de la CETEG. Nada más que no se les olvide, la gente ya está harta de eso. Las prerrogativas del partido Morena, ¿son del partido Morena o son prerrogativas de López Obrador? Eso sí es una sobreexposición. El Partido Verde advirtió que recurrirá al Tribunal Electoral para impugnar la multa de 67 millones. Con información de Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias.